Hoy las coordenadas tienen fuerte dosis vallenatas, un parrandón es el que tiene Armado Pilar Schmidt en compañía de Pillao Rodríguez quien está estrenando álbum, el cuarto de su carrera artística. Hoy el éxito llegó a Colombia con Pillao Rodríguez y Félix. Pillao, una de las cosas que usted más le seduce de una mujer es su caminar. El caminado, el caminado, el caminado, el caminado, como dice, dice, ella tiene un caminado sabroso, me domina su mirar, me vuelve loco, ya la quiero para mí, te tengo el trono, prepárate mi reina que voy con todo. Camina sabroso y también suena sabroso el chacachá. Chacachaca, chacachaca. Chacachaca. Vamos. Yo soy el que te pongo con la emoción de punta a punta y a besitos te como porque eso es lo que a ti te gusta. El éxito llegó a Colombia con Pillao Rodríguez y Félix. Ahí tú es la que pones a mi vida, solo hace locura, como tú no hay otra para mí, tú eres la pieza clave. Esa rasquiñita, y eso fue de una. Como anilla al dedo, tú llegaste y no cabe más nadie. Ese rasquiñita de nuevo el chacachaca. Oye, chacachaca lo hace el abuelo, lo hace la tía, lo hacen los papás. Pero será que los abuelos chacachaca? ¡No! ¡No me... Gracias.